Comieron, comieron, ¿verdad? Comieron mucho, feliz navidad, este es nuestro último, este es nuestro último culto del miércoles del año y lo vamos a despedir con gran gozo y alegría, porque nuestro Salvador vive, ya nació, ya murió por nosotros y resucitó. Amén, vamos a estar puestos en pie. Amén. 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 Entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postruo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Hoy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postruo a adorarte. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a tus pies, y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré, a tus pies, a tus pies, y aquí permaneceré. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Estar a tus pies. Y aquí permaneceré, a tus pies. Señor, limpianos, Padre Eterno, que tu Espíritu Santo, el cual mora dentro de nuestro corazón, Señor Jesús, tu limpies, Señor, tu renueves, Padre Eterno, y creamos en nosotros un corazón limpio y puro que te agrade, Señor, que cada día caminemos, Señor, bajo esa presencia de tu Santo Espíritu, Padre Eterno, y que sigamos adorándote, Señor Jesús, en todo tiempo, en todo momento, Señor, cantaremos de tu amor, cantaremos de tu amor, cantaremos de tu amor, cantaremos de tu amor, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre 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 sobre montañas y el mar tu río corre para amar y al abrir mi corazón el sanador libre me hará que estoy feliz en la verdad a ti mis manos al daré por eso siempre cantaré de tu amor cantaré de tu amor por siempre 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 cantaré de tu amor por Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor por siempre, yo cantaré de tu amor por siempre, yo cantaré de tu amor por siempre. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Yo cantaré, te adoraré, en mis momentos difíciles, Señor, yo te cantaré, yo te cantaré. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú siempre estarás con nosotros, Padre. Gracias, Señor, gracias, mi Rey. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Señor, te damos gloria, 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 gloria y alabanza hasta el que vivir reina, Señor. Señor, tu palabra dice que donde hay dos o más redinos en tu nombre, Señor, ahí tú estás. Y, Señor, nosotros reconocemos para de eterno que tu presencia está en este lugar. Tu presencia, Señor, quiere transformarnos. Sí, Señor. Tu presencia quiere renovarnos, Padre. Oh, aleluya. Porque sabemos que se aproxima otro año más, Señor Jesús. Señor Jesús, donde veremos tu gloria, tu gloria acercarse cada día más. Señor, afirma nuestros pies para que sigamos buscando tu rostro, para que sigamos buscando, Señor, de tus promesas y de tus bendiciones, Padre Eterno. Para que sigamos llenándonos de tu palabra, Jehová. Y para que nuestras vidas sean llenas y testifiquemos de Cristo y llevemos las buenas nuevas de salvación. Señor Jesús, abre nuestros labios, Padre Eterno. Quita todo temor, Señor, de nuestro corazón para hablar tu verdad con gracia, Señor Jesús. A ti te damos alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y en este mismo acto de oración. Señor, presentamos nuestras ofrendas delante de ti, Padre Eterno. Porque tú eres nuestro proveedor y suplidor en nuestras vidas. Gracias, Padre Eterno. Porque dependemos de ti, Padre, amado, Señor Jesús. Bendice al dado la regla, Padre Eterno. Y que sigamos ofrendando, Señor, con gozo y alegría para que esta casa sea llena, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 So, vamos a empezar leyendo la palabra de Lucas, capítulo 2, versículo 15. Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te vamos a poner las de esta noche. Que tú hagas como tú quieras. Okay. So the verse goes, When the angels had left them and returned to heaven, the shepherds said to one another, Let's go straight to Bethlehem and see what has happened, which the Lord has made known to us. They hurried off and found both Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. After seeing them, they reported the message they were told about this child. And all who heard about it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary was treasuring all these things in her heart and meditating on them. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had seen and heard, which were just as they had been told. Empezando del 15, y dice así. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor no ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer que lo que se le había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de que los pastores le decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. Amén. Okay. So in verse 19, I wanted to take a look at it more. It says, it says, oh my God. Mary, okay, verse 19 says, Mary treasuring these words from the shepherds. Quiero recalcar en el versículo 19 donde dice que María guardaba todas estas cosas. And I wanted to talk about that because what else was Mary feeling? She was, you know, she's human. She probably felt, she felt probably supported, not only having her husband there, but now the shepherds telling her that God sent them. So, no solamente ella se sentía apoyada por los pastores, pero también que otras cosas María estaba pensando en ese momento. She was, she was probably feeling at peace and reaffirmed to what God had called and placed her to be, that is being the mother of Jesus, the vessel in which the Savior came. A mejor en ese momento ella se sentía segura, a gusto de lo que el Señor le había dicho a ella, sobre el rey. And finally, probably the troubling thoughts that she had in the moment were probably swept away. Y a lo mejor en aquel entonces, ya todos los pensamientos malos que ella estaba pensando en ese momento, se le fue tan pronto tuvo ese otro pensar. So now we're going to look at Luke 1, verses 28 to 33. Ahora vamos a ver Lucas 1. 28 to 33. Del 28 al 33. And it says, this is, yeah, and it says, and the angel came to her and said, greetings, favored woman. The Lord is with you, but she was deeply troubled by this statement. Wondering what kind of greeting this could be, then the angel told her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. El 28 empezando dice así. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensando que saludación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinarán sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Okay. Yeah. Amen. Amen. It's longer in Spanish, but yeah. Es más largo en español, pero... So, the verses continue, and Mary goes back and forth with the angel trying to fully understand that she was favored by God to carry the Savior. El verso continúa, o la palabra continúa, donde indica que ella, el favor de lo que Dios le estaba haciendo a ella. Okay. Having the visitation of the shepherds, Mary definitely felt supported emotionally, mentally, we could say physically, but not really. But most importantly, spiritually. What was forming in the stable... Oh, sorry. Okay, I'll go again. So, having the visitation of the shepherds, Mary definitely felt supported emotionally. Después de la visita de los pastores hacia María, María se sintió apoyada emocionalmente. Mentally. Mentalmente. We could say physically, but not really. Podemos añadir también físicamente, pero no necesariamente. But most importantly, spiritually. Pero más importante, espiritualmente. What was forming in the stable was a community, better yet, a community of believers. Donde era más calentoso, amoroso, es la comunidad amorosa y creyente. Now we're going to go to Matthew 1.23. Ahora vamos para Mateo 1.23. There's a lot of flipping, I'm sorry. There's a lot of back and forth. Hay mucho traspalante, lo siento. So, Matthew 1.23, and it says, See the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which is translated God with us. Okay, el 23 dice así, He aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. The verses, yeah. And it literally translated God with us. A la cual indica Dios con nosotros. Here we go. Traducido Dios con nosotros. So, God with us. Dios con nosotros. The emphasis on the word us in English El énfasis de la palabra nosotros en inglés is very important. Es bien importante. To make the word us, what you need is a you. Para hacer la palabra us en español, a la cual no es solamente u, sino o. Oh, okay, yeah. So, that you. O N. That you is you. En inglés, la letra u es ustedes, you, en español, nosotros. O tú, te. Como quiera coger la comparación. So, you can have the best devotional life, prayer life, the best ministry group, etc. But you need a community. That's the us. So, puedes tener la mejor comunidad. Puedes tener lo mejor en ese aspecto. Pero siempre vas a necesitar tú, nosotros. Yes. You need a community. You need your fellowship. And that's what us as a body of believers are. So, siempre vas a necesitar la comunidad. Siempre vas a necesitar un compañerismo. Pero siempre vas a necesitar un nosotros. Yes. For four years during my undergraduate time in college, Mientras estaba en la universidad, antes de graduarme, I actively served and sought out to find community, better said to be in community with people my age. So, estaba tratando de salir en la comunidad para servir con compañerismo y personas, grupos de mi edad. Yeah. I remember Ita would, well, I think it was Ita, I think. Who's that? Oh, no. Ita. Me acordaba, me acordaba en aquello entonces de Ita. And Ita would always say that the friends that you make in college will most likely be the ones at your wedding or your long-time friends. Yeah. Okay. Ita me decía que las personas que yo iba a compartir en el colegio eran las personas que iban a estar en la boda o siempre de amistades. So, that's something that I definitely got out of college. Eso es una de las cosas que sí saqué y obtuve del colegio. Yes. So, now going back to college ministry, you have no idea how supported I felt. Ahora hablando sobre el ministerio del colegio, no sabe el soporte o la ayuda que no tenía en el colegio. So, knowing that I had a space of people, where to go to, and that I wanted to do life with me and follow Jesus with me. Ya que encontré este grupo, ahora me encuentro con el apoyo que necesito y tener el compañerismo y hacer las actividades necesarias. So, four years went by like this. Cuatro años pasaron a las millas. Super fast. A las millas, super rápido. Super fast. And four years, I was once again actively taking part in the us, which was the community that was at the college. Y durante esos cuatro años estaba activamente tomando una parte con estos compañerismo de la comunidad directamente en el nosotros, en el tú. When I graduated, summer was kicking off. So, what I did, I worked, 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 worked. Y ya cuando me gradué, ya era verano, y lo que hacía era trabajar, 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 trabajar. Yep. And then, the fall season came, or was better known the fall semester for college students. And I felt alone. I felt weird. So, ya después de que pasó el verano, vino el otoño, donde ya era el inicio nuevamente del colegio, pero me sentí sola. And I questioned to myself, what happened in those four years that I had the best time of my life? So, me pregunté a mí misma, diciendo, ¿qué pasó durante esos cuatro años, que eran los mejores cuatro años de mi vida? I would question, like, was that a waste of time? Me preguntaba si eso fue una pérdida de tiempo. And so, now we're going to go to Matthew 2, verses 11. Ahora vamos ahí donde Mateo 2, versículo 11. And it says, Entering the house, they saw the child with Mary, his mother, and falling to their knees, they worshipped him. Versículo 11 dice así, Don't put a T on that, okay? No, it's okay. Okay, so the key word in this verse is Entering. La palabra clave en este versículo es Entrando. Okay, to enter is an action word. La palabra entrando es clasificada una palabra de acción. Yep. And that's exactly what I had to do. Y eso es exactamente lo que tengo que hacer. I had to enter. Tengo que entrar. Necesitaba entrar. I would always talk to my parents here and there about how often this weird loneliness came to my life. Tenía que hablar con mi papá y mi mamá de vez en cuando respecto a esta situación donde de vez en cuando me sentía sola en mi vida. It's weird because I would always question, and I'm being honest, I would always question when people tell me I feel lonely. I'm like, how do you feel lonely? What is loneliness? A la cual me preguntaba yo misma, a la cual estoy siendo honesta. Me estaba preguntando, ¿cómo tú te vas a sentir sola? And so then, so yeah, I would talk to my parents and we would go back and forth. So, hablaba con mis papás detrás pa'lante. My parents would tell me to pray. Mis papás me decían ora. They told me to pray if I'm going to make any decisions. Me decía que ora si voy a tomar alguna decisión. And then my dad would say go. Y después mi papá me dice, vete. Yeah. Sí. I don't know if it was to end the conversation, like, yeah, stop talking about that, or go as in another way. And yeah, go for it. Yo no sabía si mi papá me estaba diciendo, vete pa' terminar la conversación, o me decía, vete para insinuar, búscalo, lo que necesita, hazlo. Yes. So, I recently, I want to say like maybe four weeks ago, five weeks ago now, I went back to Worcester State to join a Bible study again. So, recientemente, cuatro o cinco semanas atrás, regresé a la universidad para empezar el grupo nuevamente de estudio de Biblia. So, yeah, and on one of those nights that I went, they were doing like a reflection night, and a lot of the people said that, well, the words that they were saying were like family, accountability, community, a safe space, all these words. So, una de las clases que yo fui por la noche estaban hablando sobre familia, y una de las palabras que ellos estaban tomando en aquel entonces era, accountability, comunidad, el espacio seguro entre ti mismo. Y esas palabras verdaderamente me chocaron de lo que estaban hablando porque yo me sentía sola. So, in this general lesson for all of us, if you want a community, then go and take action. Y a la cual es una lección para todos nosotros, si tú quieres una comunidad, ve, ser parte y toma acción. Yeah, go and be active and try your best. Sé, sé activo y trata lo mejor de ti. Try your best to take the time. Trata lo mejor de ti para tomar el tiempo. Don't sit there like me or fill up the space by working or finding other things because it's not going to help. Toma el tiempo para verdaderamente trabajar, no solamente para estar sentado a tomar el espacio. Having a community brings support, accountability, which we all need. Affirmation of your purpose, like Mary when the shepherds came to visit her. Affirmation of your purpose, like Mary when the shepherds came to visit her. I lost my spot. Yeah, I lost my spot. And overall knowing that you're not doing life alone. Y en general, sabiendo que tú no estás haciendo tu vida tú sola. And that's exactly what Mary got when she had the visitations of the shepherds. Eso es exactamente lo que María estaba atravesando cuando vinieron los pastores. Yep. So, for those who are thinking of going to college, or if you have other plans after high school. So, todas aquellas personas que están pensando asistir al colegio o después de la escuela superior. I will tell you to pray. Te diría o te aconsejaría, ora. Pray and ask God to help you find a community of believers that have your values. Because there's a lot of different communities in college. Órale a Dios que te ayude a encontrar un grupo para estudiar la palabra y hablar sobre, a exponer la palabra, especialmente de Dios. College is a whole other ball game. Like my sisters and I always say, it's a whole different ball game. La universidad o el colegio es totalmente otra vida, otra juego de pelota. Yeah. But that's another topic that's too long because, yeah. Pero eso viene el miércoles que viene. Ese es otro tema. Oh, I'm sorry. No, no. Ese es otro tema. So, yeah. So, joining Wednesday night Bible studies either through Zoom with Pastor Brian or if you come in person to church. So, cuando vienen los estudios a través de Zoom Zoom los miércoles por la noche o cuando iba con Brian. Yeah. You are actively, you are entering, you are taking initiative of discipling yourself to grow and learn with other believers. So, no solamente estás entrando, estás participando, actuando en estas actividades, en este tipo, tomando acción de este tipo de índole. You are actively being part of the community. Donde estás activamente haciendo parte de la comunidad. Because forming in us, in God with us, starts with you. Porque ese caluroso amor y estando con Dios empieza contigo. Yeah. Thank you. So, during this time of the year, reflect. So, en este tiempo, reflexiona. You probably hear that a lot and you're probably sick of it. A lo mejor la he escuchado tantas veces y estás enferma de eso. But I honestly encourage you to reflect, pray, and listen. Pero si te motivo que haga una reflexión. Reflect, pray, and listen. Hora y escucha. Listening is probably the hardest part. I'm trying. Escuchando la parte más difícil. Mala parte más difícil. I know. Oftentimes, yeah, the listening part is the hardest. Mayormente el escuchar es la parte más difícil. But there's a song on 96.1. Pero hay una canción sin anunciar en comercio. Oh, yeah. 96.1. I forgot. Yeah. There's a song that goes, so this is, oh, this is like copyright now. Oops. But it's fine. But the song goes, so this is Christmas, and what have you done? Another year over, and the new one just begun. You probably heard it. So, yo estoy seguro que a lo mejor la he escuchado, y si no la he escuchado, esta es parte de la canción donde dice, So, esta es la Navidad, otro, esta es Navidad, que tú has hecho, otro año ha pasado, y va a empezar otro año nuevo. Así es la canción. You could like that, huh? Yeah. Me pago ahorita. So, that's exactly what the song says. Y es exactamente sobre la letra de la canción. Now, this song, it talks about, like, a war or something happening, but I'm not talking about war. La letra de la música parece que está haciendo una reflexión o trata sobre una guerra a la cual, eso no es el propósito que te lo traigo. But that song, that specific line, always gets me. Pero en esa frase en particular de la letra de la canción, siempre me llega, me toca. When Allison asked me to share something, that song came right to my head. Tan pronto Allison me dijo que trayera algo, esa frase de la canción llegó a mi cabeza. And what I'm trying to say is that what was troubling me, I'm working on it, and that's being actively involved with the community of believers. Otra palabra es, lo que me estaba molestando, tenía que actuar, y después de eso, salir a la comunidad y hacer creyente, o además, que ellos estén creyentes. It's weird because when you grow up in church, you would never think that you would grow through seasons of loneliness, but we're all human. Es raro porque cuando tú creces en la iglesia, tú nunca crees o piensas que algo así te pase a ti en un momento o etapa de soledad. So I thought after college that that's it, that was the chapter, now for the new one. Ya cuando terminé o completé mi estudio de colegio de esos cuatro años, yo pensé que ya, se acabó, no hay más nada. But I realized that I still needed pieces of that chapter. Pero me di de cuenta que todavía necesito piezas sobre ese capítulo de mi vida en el colegio. And that was being in fellowship. Y eso, lo que quiero decir es estar en compañerismo. And fellowship never ends. Compañerismo nunca se acaba. It ends when you take out the us. I mean, when you take out the you out of us. Sorry, I got confused for a minute. Si acaba cuando le quitas la u en la palabra us. Yeah. So when you take out yourself from community, there's no more community. En otras palabras, cuando tú te remueves de la comunidad, ya no hay más nada. So, going back to Matthew 2.11, it says, Entering the house, they saw the child with Mary, his mother, and falling to their knees, they worshipped him. So, regresando al verso de Mateo 2.11, donde dice, Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. So, this next year, go. Go and enter and be part of the us. Be part of a community. So, la meta para este año, si no tienen meta, pon la meta en ti de ser parte y estar activo en la comunidad. Which is us. A la cual somos nosotros. That's what I wanted to share. Eso es lo que quería compartir. Yeah. Ah, you gotta pray. Well, yeah. That's up to you. Okay, vamos. Yeah. All right. All right. Amén. Are we on camera? Okay. So, Dios le bendiga. Le damos la... Tony, do you want to say something? So, Dios le bendiga. Todavía estamos en vivo. Asi que saludamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. We want to say hi to all the people that are following us on Facebook. Queremos aprovechar para decirles que este próximo sábado, día 31, We want to take an opportunity to say that the next following Saturday here on the 31st. Nos vamos a reunir aquí a las 9 de la noche y vamos a despedir el año y recibir el nuevo año aquí juntos. We're going to be gathering here at church at 9 o'clock and we're going to say goodbye to this year all together. Asi que para aquellas personas que nos están siguiendo a través de Facebook, queremos invitarles para que estén con nosotros. Now, for everybody that is following us on Facebook, we would like to extend an invitation for you to join us. Y queremos decirles que pasamos un gran rato muy bueno y terminamos muy bien porque no se termina con las peleas del alcohol ni nada de esas cosas. I would like to let you know that we have a great time when these activities happen and the best part is that we end up very nice with no fighting. Amén. Asi que invitamos a todas las personas que nos están viendo en Facebook. We invite everybody that is following us and seeing us on Facebook. Para que estén con nosotros. Dios les bendiga y que pasen buenas noches. So you can be with us and God bless you and good night. Amén.